Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube Pues bien, hoy como veis estoy en un escenario diferente Esta es una parte de mi cocina, de la cocina de mi casa Entonces, este vídeo, como sabéis, hoy es miércoles Como sabéis, un miércoles al mes toca vídeo en el apartado de maternidad ¿Vale? Como os comenté Tema vlogs y demás, me está siendo muy complicado grabar Pensaba que tendría más tiempo y me sería más fácil Pero veo que lo tengo un poco complicado Voy a intentar hacerlo Pero hasta ahora no he podido Porque es que ya os digo, es que no tengo nada de tiempo Voy fatal, o sea, voy terriblemente agobiada y estresada Entre el trabajo, la casa, la niña y demás Entonces, tengo que intentar organizarme y ver de alguna manera Cómo puedo para hacer, para grabar aunque sea un vlog mínimo Como os dije No sé, de momento ya os digo De momento estoy cumpliendo con el vídeo sobre alimentación y salud El primer jueves de cada mes Y ahora, bueno, pues un miércoles al mes No he concretado que miércoles, sino un miércoles al mes Ya os iré, ya os voy avistando por Instagram Que quien no me siga, aquí está ¿Vale? Que por ahí ya os voy informando de todo Pues os iré diciendo que miércoles toca ¿Vale? Por ejemplo, ahora pues lo he hecho el último miércoles del mes Por tema logístico y organización y demás Pero bueno, si puedo antes, antes Y si no, pues eso Ya os iré avisando Pero es un miércoles al mes, ¿vale? De tema maternidad Entonces, pues bueno Diréis ¿Por qué en este escenario? ¿Por qué en la cocina? Bien Pues como os he comentado Me está siendo bastante difícil sacar tiempo para grabar Es decir, sentarme Hacer como un vídeo más, eso Sentadita en la mesa Más como un vídeo informativo Me está siendo más complicado Porque es eso Me quita tiempo, ¿no? Entonces, lo que he pensado Es los vídeos informativos sobre maternidad Tipo, pues eso Lactancia Babylet winning El sueño del bebé Etcétera ¿Vale? Todos estos temas Los que pueda hacer tipo así Vídeo informativo de estar sentadita Y demás Y explicaros Los haré Pero como os he comentado anteriormente No tengo mucho tiempo Entonces he pensado De explicaros Por ejemplo El de hoy Que quería hacerlo Sobre el tema de lactancia Cómo fue mi experiencia con la lactancia Pues he pensado Que como voy un poco de culo Por decirlo de una manera De hacerlo así Es decir Como más tipo un blog ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Que tampoco es un blog ¿Vale? Pero yo pues Mientras voy cocinando Y voy Preparando comida Cena Desayuno Y merienda Del día siguiente ¿Vale? Pues yo os voy explicando Mi experiencia Si Por alguna razón No os gusta Yo que sé Pues eso ¿No? Que mientras yo os esté explicando Vaya cocinando O no os gusta Este tipo de vídeo así Y preferís Que lo haga Pues eso Sentada Un vídeo informativo Más serio ¿No? Me lo decís Y yo lo cambio Lo que pasa Es que sí que es verdad Que así pues Voy adelantando más Porque ya os digo Mi trabajo Yo estoy desde las 8 de la mañana Bueno me levanto antes Desde las 7 Hasta las 4 Que no llego a casa Estoy trabajando Luego llego aquí Adaya y Dani Llegan a las 5 y poco Entonces me da tiempo a comer Porque yo llego a las 4 Pero aún no he comido Entonces tengo que llegar a casa A comer Y luego llega A la nada Llega Dani Y ya me tengo que poner Con la cena de por la noche La comida del día siguiente Porque Dani también se la lleva La niña también se la tiene que llevar Al cole El desayuno Y la merienda de la niña Bueno entonces Es un poco caótico ¿No? Y además Mi vitro Solo es de 2 fuegos Y ya es para rematar Vamos Perder tiempo totalmente Entonces bueno Llego 5 minutos hablando Perdón Pero es para que lo entendáis Y explicaros un poco Cómo lo voy a hacer Y para que entendáis eso El por qué lo hago así Y no Como otras veces El típico vídeo informativo ¿Vale? Entonces bueno Probaremos así Si os gusta Guay Me dejáis un like O comentarios Lo que queráis Y si veis que no Pues eso No os acaba de convencer Y preferís que yo me siente Tranquilamente Y os lo cuente Lo cambiaré Intentaré Hacerlo de alguna otra manera No sé cómo Pero lo intentaré ¿Vale? He pensado que así al menos Pues es eso En vez de coger Y no hacer vídeo Pues al menos De esta manera Yo que sé Pues al menos Poder ofreceros La información Que os prometí ¿No? Pues bien Después de 6 minutazos Lo siento Por el rollo Dentro vídeo Dentro vídeo En el tema Que vamos a tratar hoy En... Del apartado de maternidad Va sobre La lactancia materna ¿De acuerdo? Entonces yo Mmm... Quiero explicaros Un poquito ¿No? Cómo ha sido Mi experiencia Con la lactancia ¿De acuerdo? Queda un poco raro ¿Verdad esto? Queda un poco raro El tener que estar yo Aquí cocinando Y contaros Cómo ha sido La lactancia Pero bueno Ya os digo Es la única manera Y forma Que tengo ahora De sacar tiempo Para grabar Entonces Pues nada Ah por cierto Para... Si os interesa Voy a hacer una tortilla De calabacín Y cebolla Para cenar La niña tiene Un poquito de puré Que quedó De la noche anterior Y comer ese puré Con un poquito de tortilla Y nosotros haremos La tortillita esta Y... No sé Tengo que pensar Algo más Para acompañar Igual una ensaladita De tomate O algo así Y para mañana Voy a hacer Un estofado de ternera ¿Vale? Igualmente Todas estas Justamente Ahora también Estoy grabando Un vídeo ¿Vale? Sobre Qué como De lunes a viernes ¿Vale? O sea Rectas súper sencillas Y rápidas Para hacer entre semana Cuando no tenemos tiempo Y lo colgaré El jueves que viene En el apartado De alimentación y salud ¿Vale? Para quien le interese Entonces Pues nada Simplemente Comentaros Desde un principio Yo siempre he tenido Súper claro Que quería dar pecho ¿Vale? Eso era Bueno Lo tenía Hiper hiper claro También Como Tal y como os digo Que lo tenía Súper claro Que quería dar pecho También tenía Súper claro De que si Por alguna razón No podía ser ¿Vale? Si por alguna razón No podía ser Porque O Porque yo No me veía capaz En el momento O porque Yo qué sé Pues lo pasaba fatal Cualquier Cosa Tenía súper claro También Que lo iba a dejar O sea Que yo Intentarlo Lo quería intentar Y quería dar pecho Lo que pasa Que es eso Hay muchas veces Pues que no se puede Por circunstancias Por desinformación Por Bueno Mil historias ¿No? Que pues Al final No puedes Acabar dando pecho O eso ¿No? Pues Practicando Pues esta lactancia Con Con tu hijo O hija ¿No? Entonces Bueno Yo desde Desde el momento Del parto ¿Vale? Una vez ya Tuve Tuve Araia Sí que es verdad Que bueno Yo Bueno Mi parto Fue Vaginal ¿Vale? Fue ilúcido Pero fue vaginal No me hicieron Cesárea Ni nada Y Bueno Desde el momento En que nació Araia Ya Nada más En el expulsivo Cuando ya salió Ya me la pusieron Piel con piel En el pecho Entonces Eso lo que hace Es favorecer ¿No? Más adelante Pues el tema De la lactancia Favorecer Que ese bebé Tome pecho Entonces Es súper interesante Porque ya Cuando te lo ponen En el pecho O te lo ponen En la barriguita El bebé Ya Él solo va trepando Instintivamente Hacia el pecho Coge el pezón Y empieza Como a succionar ¿No? Bueno Empieza a aprender A succionar Porque no saben Succionar Tienen que ir practicando Hasta aprender De hacer un buen agarre Y demás Y eso es lo que conlleva ¿No? Pues que tengas Una buena lactancia O no Y entonces Pues nada Con Araía La verdad Desde un primer momento Me la pusieron Y bueno Bien Sí, sí Se enganchó Al pecho Lo que pasa Es que bueno Cuando ya estuve en planta Así que es verdad Que A ver No sé si He lavado el caballo Pues eso Una vez ya estuve en planta Así que es verdad Que bueno Yo quería intentarlo Ya lo comenté A las enfermeras Y bueno Ellas Normalmente siempre Te recomiendan ¿No? Te recomiendan El hecho de dar pecho Porque es verdad Que es lo más saludable Y lo más Es muy beneficioso No tanto para la salud Del bebé Como para la salud De la madre Eso no quita De que toda la gente Que quiera dar biberón Por Por decisión propia Por lo que sea O porque no haya podido Está también Bien Está perfecto O sea que eso Que es verdad Que se recomienda Y recomiendan Que sea La existencia materna Porque es verdad Que hasta ahora No se ha podido igualar Ni creo que se igualen Los beneficios Y propiedades Y nutrientes Y demás Que tiene la leche materna Se ha podido mejorar Mucho Las leches de fórmula Y se han podido Pues Hacer como más Saludables Esas leches de fórmula Pero nunca De momento No han llegado A Ni parecerse Casi Se parecen un poco Pero no acaban No pueden llegar A encontrar Ese algo Que tiene la leche materna Que no Es que no lo pueden No lo pueden fabricar No se puede ¿Vale? Y ya no hablamos Solo de la leche Alimentos Sino El contacto con la madre Piel con piel El hecho de estar Pues eso ¿No? La seguridad que les da La calma El Bueno La tranquilidad El Confort ¿No? El cariño Que sienten Cuando tú das el pecho A un bebé Entonces Pues te intentan Te intentan ayudar Te explican Esto así Esto así Esto así Tienes que ir probando De tal manera De tal otra Entonces bueno La posición Que yo Que te Que debes hacer ¿No? Cuando nacen Porque son muy bebés Es la posición Un mes Y pensaba Que era muy beneficioso Para ella Y para mí Y yo Desde un principio Quería Y dije Voy a seguir Voy a intentarlo Voy a seguir Hasta que a ver Si veo que ya no puedo más Que es que tengo un dolor inmenso Ya insoportable Entonces Lo dejaría ¿No? Pero yo R que R ¿No? Pues seguí Entonces pues nada Ahora estoy haciendo la cebollita Estoy pasando la cebollita Con el aceite Y ahora pondré el calabacil Y nada Pues eso Yo Seguí intentándolo Tenía los pezones En carne viva O sea Salí del hospital Y yo Claro En casa Pues igual Intenté pezoneras Porque Me aconsejaron Bueno Pues igual Había un pecho Que me dolía más que otro Entonces en ese Pues en alguna toma Me ponía la pezonera Que tampoco Recomiendan ponértela Porque si no El niño se acostumbra A la pezonera Y luego ya no quiere El pezón Bueno Son cosas que es que Se escucha de todo Entonces tú Yo creo que La cosa es que tú Pruebes lo que a ti Te vaya mejor Y ya está ¿No? Entonces te pueden dar Mil consejos Pero tú Realmente Tú y el bebé Sabéis más o menos Tú vas viendo Entonces yo probé Pezonera Me la ponía en alguna toma Pero luego ya La La descarté Porque es eso Me daba miedo Que luego no me quisiera El pecho ¿No? El pezón en sí Entonces pues nada Aguantaba dolor Aguantaba el dolor También lo que me decían Para las grietas Y el pezón irritado Y demás Ponte Te venden Te venden las típicas cremas Estas Pure Land Y todo esto Yo me la puse Un par de veces Y luego ya también Me recomendaron Quitarla Porque Dice que No Que mejor Ponerte tu calostro O tu leche Cuando acabas Te echas un poquito De tus gotitas Y eso hidrata muchísimo Y eso hidrata muchísimo Y es lo que hice Y es lo que mejor me ha ido O sea Ponerme el calostro Y la leche Una vez acabada la toma Me pasaba un poquito Y listo Y hidrataba un montón Entonces yo así estuve Pues sí Sí estuve bastante tiempo Estuve pues eso Un mes Un mes y algo Con bastante dolor Pero no era No se me hizo mastitis Ni nada por el estilo Ni grietas Súper En un pezón Se me empezó a hacer Alguna grieta Que aluciné Pero enseguida Con la leche Y eso se me curó No se me llegó a hacer En exceso ¿Sabes? No se me hizo exagerado Entonces Yo iba tirando Yo iba tirando Lo soportaba Era un dolor bastante grande Pero lo soportaba Y ya bueno Supongo que Poco a poco La niña fue aprendiendo Fue agarrándose mejor Ya no me dolía tanto Entonces Sí que es verdad Que La ayuda de la pezonera De vez en cuando Va bien ¿No? En plan En alguna toma Si ves que lo tienes ya Demasiado irritado Y demás Yo me lo ponía Entonces también Me descansaba un poco Y yo descansaba del dolor Y Y nada más Entonces Pues Seguí Seguí así Hasta que Pues eso Supongo que la niña Ya empezó a Aprender A succionar mejor Yo ya estaba Mucho más tranquila Entonces Pues bueno Sí que es verdad Que no tuve ninguna Mastitis Pero Estuve a punto De tenerla También Al principio De empezar Con la lactancia Al poquito Al mes Mes O así Se me empezó A hacer Una Mastitis Porque claro Como aún Tú Tú produces Según lo que Tu bebé toma Tú vas produciendo ¿Vale? Entonces Hasta que no se instaura Bien la lactancia En ese bebé Que es hacia los A ver Tú puedes dar el pecho Bien a las semanas O al mes O así Pero instaurada Instaurada Bien Normalmente te dicen Que es a los 3-4 meses Entonces Hasta ese Periodo de tiempo Tú Claro Tus pechos Van produciendo Según lo que comes Es como un poco Descontrol ¿No? Es como decirte Yo que sé Igual Como toman cada 2 horas Pues yo que sé Si luego te tiras 3 horas ¿No? Sin que él te Tome O 3 y pico O 4 Ya sientes el pecho Que te va a explotar ¿No? Entonces eso Poco a poco Se va regulando Y yo por ejemplo Ahora no tengo ningún problema Yo ahora encima Que empecé a trabajar Es cuando más me lo Al principio Es cuando más me lo notaba Porque de tomar Durante todo el día De pedirme pecho ¿Vale? Cada vez Sí que es verdad Que va pidiendo menos Porque a partir de los 6 meses Yo ya empecé a darle De alimentación complementaria Baby light winning Y demás Entonces Ves como que poco a poco ¿No? Va pidiendo menos Pero pide Si tú estás en casa Te pide Entonces Claro yo De tomarme todo el día Cuando yo empecé de trabajar Que paso un montón de horas Sin darle Los primeros días Era horrible Porque llegaba a casa Con los pechos Hiper hinchados Como piedras Me dolían Y todo De que me tenía que sacar leche Estaba deseando llegar a casa Para sacarme leche O que ella viniera Y tomara pecho Porque era Lo pasé mal Pero bueno Eso poco a poco Se me ha ido regulando A partir de los 4 o 5 meses Si 4 meses o así Ya se me empezó a regular bastante Ya eso La producción Pues ya Era más regular ¿No? Pero Sí, sí Hasta esos meses Es todo como un poco Descontrol Entonces Bueno Es así ¿No? Por lo menos mi caso Yo estoy hablando de mi caso Ahora actualmente Es súper bien ¿No? Entonces yo Bueno Cuando voy a trabajar No le puedo dar Pero yo dejo leche preparada Entonces yo dejo Unos biberones Un par o así Para que ella se los tome Durante el día Aparte de su comida De los sólidos Y de su comida complementaria Y claro Yo me extraigo leche Yo cuando vengo de trabajar Me extraigo leche Hay dos días Que está mi suena con ella Aquí en casa Que en cuanto vengo Ella ya toma de pecho Entonces no me No me extraigo leche Pero los demás días Sí que cuando llego del trabajo Me extraigo leche Para ir guardando Para estos días Que van al cole Pues poder llevarle sus biberones Entonces Tuve A los No sé si fueron 8 meses 8 o 9 meses No 9 meses Sí 9 meses A los 9 meses o así Se me hizo una mastitis 9 o 10 Bueno ahora no recuerdo Pero por ahí Y decía Ostras pero que raro Como puede ser una mastitis Ahora Pasando tantos meses Como puede ser No La niña que pasa Succionaba bien Agarraba bien Yo no tenía ningún problema Con la lactancia Yo estaba encantada Con la lactancia No tenía ningún tipo de problema Ni ella tampoco Pero Le empezaron a salir Los dientecitos de abajo Entonces yo cuando fui Fui al médico Porque yo un día De repente Nada O sea yo estaba súper bien Y sacando a la perra Sacando a mi para la calle De repente noto Un pin Unos pinchazos aquí Como una descarga eléctrica Aquí como en el pecho Así La parte de aquí Dije Uff Digo pero De repente Como unos pinchazos muy fuertes No como No sé Muy raro No me había pasado nunca Y digo Uy que raro Digo bueno debe ser muscular O algo Pero digo que raro aquí Total Nada Me dio sed esto Se me fue Y luego cenando y eso Yo notaba Yo me tocaba Y me molestaba Digo es que como me pincha O no sé Total Al día siguiente Bastante dolor Sí Bastante más dolor Ya se me empezó a poner Como rojo Se me inflamaba Bastante más dolor Y ya digo Es que no me encuentro bien No me encuentro bien Me puse el termómetro Y tenía fiebre Digo vale A urgencias Porque esto Yo busqué por internet Que mejor No buscar Pero bueno Yo ya me imaginaba Que podía ser una mastitis Y sí sí Por todo lo que leí Pues era lo que me pasaba Pero bueno Yo fui al médico Que es lo primero Que se tiene que hacer Ir al médico Y tal cual Una mastitis Entonces me dijo Tiene dientes Por el tiempo De los nueve meses Y digo sí Tiene dos dientecitos abajo Y yo me dijo ¿Te ha mordido alguna vez? Digo sí Y dice pues puede ser Que de la mordida Del mordisco Te haya entrado alguna bacteria Y eso te haya producido La mastitis Digo vaya O sea yo Todos los meses Súper bien Con la lactancia Que ni mal agarre Ni no sé qué Porque además Ahora ya se agarraba Desde un principio Súper bien Y ahora Pues mira Y me dijo Sí sí Mastitis puedes tener En cualquier momento De tu lactancia Es más probable al principio Pero te puede pasar también Y es más Así fue Así que nada Bueno nada Me dieron antibiótico Bueno una serie de medicamentos Y demás Y nada Al día siguiente Ya estaba Casi Vamos Casi sin Como si no hubiera tenido nada Porque yo creo que me lo pillaron a tiempo Yo no me esperé por eso Porque luego Eso se complica en horas Va súper rápido Y se te puede crear ahí Una infección de caballo Entonces yo por suerte Lo pillé con tiempo Es la única mastitis Así que he tenido Y nada más Por lo demás Ya os digo Hasta ahora estoy encantada Quiero seguir dándole pecho Hasta que pueda O hasta que ella quiera O hasta que yo Vea que ya Pues no quiero darle más pecho O lo que sea Eso sobre todo Tenerlo en cuenta Tenéis que ser vosotras Las que decidáis Vosotras decidís Si queréis dar pecho Si no queréis dar pecho Si empezáis Y luego lo dejáis al poco Si empezáis Y lo dejáis a los dos años A los tres A los cinco A los diez Podéis darle pecho Hasta que queráis Hasta que el niño O tú queráis Básicamente Normalmente si dais pecho El niño Normalmente no se cansa de ello Siempre te suele pedir Pero bueno También hay niños Que es verdad Que dicen Pues ya no quiero más Y no te piden más Es más raro Pero pasa Y sobre todo eso Tenéis que ser vosotras Las que decidáis Y digáis Yo tengo ganas de dar pecho Quiero darle pecho Estoy a gusto Tanto si tiene un año Como dos Como cinco Como seis Porque ya sabéis Que los comentarios Estos de Oye Aún le das Teta Madre mía Pero si se va a ir A la universidad Y le vas a dar Teta Mentira Porque ya os digo yo Que llegar a un punto Que eso acaba Entonces hay que disfrutarlo Hay que No sé Yo creo que es una experiencia Y una sensación Súper bonita El estar con tu bebé El tenerlo en brazos El sentirlo El no sé Saber que tú le das Esa seguridad Es no sé Yo muchas veces Lo pienso Es como que No sé Es bonito Saber Que te necesita Que necesita de ti Que necesita de tu cariño De tus abrazos De tu Pues eso De tu pecho De darle alimento Darle cariño Darle seguridad Darle calma Porque es algo No sé Es verdad que la teta Lo cura todo O sea Tanto Cuando lo vas a vacunar A la hora de dormir A la hora de Se hace daño Y le ofreces Pecho Y se calma Al segundo Es lo único Que lo calma Si o si Sea lo que sea Se va a calmar Porque está contigo Está contigo Y siente Siente Esa calma Y esa seguridad Contigo Entonces yo pienso Que es una sensación No sé Yo la lactancia La verdad es que Quitado del principio Que fue lo más duro Vale Pero tampoco Lo lleve tan mal A ver Si yo Igual es porque Ya no me acuerdo casi Pero Si si A ver Lo pasé mal Pero como tenía tan claro Que quería seguir dándole Más que nada por ella Pues Me sacrifiqué Y bueno Pues eso Seguí Y la verdad es que Súper bien Pero es eso Es Tenéis que ser vosotras Las que decidáis Y ya está Todo está bien Decidáis lo que decidáis Está bien Tanto si sí Como si no Pero bueno Yo en este vídeo Pues os he querido Dar mi experiencia Os he querido Dar mi opinión Mi vivencia De cómo lo he vivido Y demás Y estoy súper contenta La verdad Quitando el principio Que es lo más durillo Que suele pasar Porque hasta que te acostumbras tú Se acostumbra el niño O la niña Y aprendéis juntos Porque es aprender mutuamente Es un proceso Un poco pues durillo Durillo Por lo menos en mi caso Pero luego merece la pena ¿Por qué es eso? Porque consigues lo que quieres Porque he conseguido Que pues poder dar pecho Y saber que eso Es súper beneficioso Para ella Y más en mi caso Que yo Bueno ya sabéis Que si no lo sabéis Pues bueno Quien no se haya pasado Por este canal Y de repente Aparezca aquí Yo tengo la enfermedad De Crohn Y bueno Está la parte genética Que ocupa un papel importante Entonces ahora ya Pues bueno Tiene algunas papeletas más Que otras personas De poder sufrir A la larga Esa enfermedad Entonces La leche materna Es súper beneficiosa Para ello Para ganar salud Para que el bebé Tenga salud Para evitar Y prevenir Pues esas enfermedades Virus Para que crezcan sanos Fuertes Que eso no quiere decir Que por dar pecho No se vayan a enfermar Lógicamente se van a enfermar Pero igual Un poquito menos O Se curan más rápido No sé Bueno Esto es una larga lista De beneficios Que tiene Y tanto para Para el bebé Como para la madre Si lo buscáis Buscáis información sobre ello Vais a ver que es súper 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 Beneficioso Para los dos Para las dos partes Así que nada Espero Que Voy a parar ya Porque creo que es un vídeo Ya demasiado largo Si tenéis alguna duda Me queréis preguntar algo Cualquier cosita Yo Os dejo por aquí Mis redes sociales ¿Vale? Para que me podáis hablar Por privado O por comentarios En alguna foto Como queráis Y yo os contesto Encantada ¿Vale? Sobre la lactancia Sobre lo que queráis Entonces bueno Pues nada Espero haberos ayudado Si Si eso Si necesitáis algún consejo Lo que sea Habladme Y preguntadme Porque yo encantada De ayudaros Y bueno Pues nada más Nos vemos La semana que viene En el apartado De alimentación y salud Donde voy a colgar El vídeo De que como Entre semana De lunes a viernes Para que veáis Unas recetas Muy sencillas Y fáciles Y saludables Sobre todo Y nada más Nos vemos entonces En este apartado Si puedo grabar Algún blog Que intentaré Os prometo hacerlo Lo colgaré algún martes Que acordaros Que los blogs Eran Eran los martes Yo ya os avisaría Por Instagram Si no nos vemos Pues el mes que viene Algún miércoles Del mes que viene Que ya os avisaría En este apartado De maternidad ¿Vale? Bueno Muchísimas gracias Por estar ahí La familia va creciendo Estoy súper contenta Poquito a poco Ya os digo Pero bueno La verdad es que Cada vez somos más Y bueno Me encanta poder Tener una comunidad Pues Y un canal En el que Bueno Sentirme pues Realizada Y sentir Que estoy ayudando A otras personas Tanto en el tema De maternidad Como el tema De alimentación y salud Y a mi manera Porque yo no soy Ninguna experta en nada Pero bueno Simplemente dando tu opinión Pues yo creo que Pues ayudar a muchas personas Y poder pues Tener ese feedback ¿No? De que la gente Pues si tiene dudas Y preguntas Podamos hablarlo Podamos resolver dudas Y ayudar así A las personas Que lo necesitan Y nada más Pro ya Porque Dios mío Os voy a poner la cabeza Como un bombo Espero que este vídeo Os haya ayudado Siento sí Se ha sido un poco así En plan casero Y a lo cutre Un poco Pero al menos pues Os he podido ayudar Y muchísimas gracias De verdad Una vez más Por estar ahí Nos vemos muy pronto Chao Chau 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 Chau